Bienvenidos a una nueva edición de resultados explosivos, hoy del Friday Night SmackDown del 28 de Agosto del año 2020, y si aún no has suscrito al canal, te invito a que pulse el botón de suscribirte y active la campanita, para que te notifique cada vez que suba un video. El Chavo inicia con Adam Pearce, quien contrata seguridad extra para proteger a SmackDown de Retribution, sobre todo porque Vince McMahon se encuentra en el recinto. Luego, Adam Pearce va a la oficina de Vince McMahon, y Vince le dice que debe encargarse de la firma de contrato entre Roman Reigns, The Finn y Braun Strowman, y le dice que debe empezar buscando a The Finn o a Bray Wyatt, y además Vince McMahon le da un disfraz que le puede funcionar. Llega el nuevo campeón intercontinental Jeff Fari, este abre oficialmente el show, este dice que sin importar el ataque de AJ Styles, se pudo llevar la victoria, y ahora el título está en su cintura. Pero rápidamente interrumpe AJ Styles, quien acusa a Jeff Fari de tramposo, que no entiendo por qué, si AJ Styles fue que golpeó a Jeff Fari antes de la lucha. Pero dice que Jeff Fari lloró con el médico para que le dieran el alta médica, y AJ Styles también dice que él ha sufrido esta lesión, y nunca fue a llorar al médico para su alta médica. Y entonces Jeff Fari se arreta de AJ Styles y lo golpea. Jeff Fari vs. Chiske Nakamura Lucha por el Campeonato Intercontinental Jeff Fari hizo un reto abierto, el cual fue contestado por Chiske Nakamura. La lucha inicia con Jeff Fari dominando el encuentro, pero como Jeff Fari aún tenía la pierna lastimada por el ataque de AJ Styles la semana pasada, Chiske Nakamura comienza a enfocar sus ataques en la pierna, así debilitando al campeón, el cual estaba más lento de lo normal. Y no me cansaré de decirlo, Jeff Fari, por favor, retírate ya. Luego ambos luchadores salen fuera del ring, y Jeff Fari lanza a Chiske Nakamura sobre AJ Styles, quien se encontraba en la mesa de comentarista. Y luego de la lucha, la cual fue decente, Jeff Fari, a pesar de la pierna lastimada, se llevó la victoria. Tras la victoria, mientras Jeff Fari estaba en la rampa, viendo a AJ Styles, suena la música de Sami Zayn, y este llega con su Campeonato Intercontinental, y dice que nunca lo perdió. Y cuando Jeff Fari se descuidó por AJ Styles, Sami Zayn lo golpeó en la cara y se va. Uff, es posible que se venga una triple amenaza por el Campeonato Intercontinental entre Jeff Fari, AJ Styles y Sami Zayn. Es momento de la Fire of the Phone House, y Bray Wyatt dice que es buen estar de regreso en la casita. Y hoy trae algo que le hace falta, y es el Campeonato Universal. Entonces aparece Adam Pearce disfrazado de repartidor, y engaña a Bray Wyatt para que filme el contrato como si fuera un paquete. Y así consigue la primera filma. Ahora solo le falta Braun Strowman y Roman Reigns. Llega Matt Riddle, y este inmediatamente llama al Rey Colvin para que haga acto de presencia, y lo enfrente ahora mismo. Y llega el Rey, pero Matt Riddle es atacado por Choriji, quien vuelve a ser Hill. A este paso superará a Big Show con su Storm Hill. Y por esta acción, el Rey Colvin le concede una lucha a Choriji contra Matt Riddle. No sabía que Colvin tenía ese poder, pero bueno. Choriji vs Matt Riddle. El resumen de esta lucha durará más que la lucha en sí, ya que Matt Riddle acabó con el pequeñín rápidamente. Y luego del combate, el Rey Colvin atacó a Matt Riddle y se marchó. Llegan las campeonas en pareja, Sasha Banks y la también campeona femenina de SmackDown, Bayley. Esta última hace una presentación alardeando de sus logros, pero cuando se refirió a su amiga Sasha Banks no dijo mucho, ya que Sasha Banks perdió el campeonato femenino de Raw. Y Bayley le dice que este domingo en Payback no pueden perder. Entonces aparece Shayna Bestell y Nia Jazz en la pantalla. Y dice que ellas, aunque se odien entre sí, su objetivo es el mismo, acabar con Sasha Banks y Bayley. Y me gusta que no se hayan olvidado de la rivalidad entre Shayna Bestell y Nia Jazz, ahora que están haciendo equipos. Y luego de que Sasha Banks diera una buena promo, termina el segmento. En Backstage, se ve a Adam Pearce buscando a Braun Strowman y a Roman Reigns. Y se encuentra con Drew Gulak, quien también busca a Braun Strowman para vengarse. Y de repente, Drew Gulak ve a Braun Strowman y se arma con una silla. Y le da un silletazo en la espalda a Braun Strowman. Y Braun Strowman no lo siente. Y le da la silla a Adam Pearce. Y Braun Strowman, enojado, quiere atacar a Adam Pearce. Pero Adam Pearce le explica que fue Drew Gulak. Y él solo quiere que le firme el contrato. Y Braun Strowman le dice que lo firmará si lo pone en el ring junto a Drew Gulak ahora mismo. Y Adam Pearce acepta. Después se muestra a Cesaro y a Chisker Nakamura. Y llega Sami Zayn, quien se reúne con sus amigos. Pero Chisker Nakamura y Cesaro no están muy contentos con Sami Zayn. Ya que durante su ausencia, Sami Zayn nunca los llamó. Y además, ahora tienen el oro después que se alejaron de Sami Zayn. Por lo tanto, echan a Sami Zayn del cuarto. Pobre Sami. Drew Gulak vs Braun Strowman. Drew Gulak sintió la furia del monstruo entre hombres. Quien le dio la paliza de su vida al pobre Drew Gulak. Y tras la lucha, Braun Strowman firma el contrato. Y solo le falta Ramoncito. Cesaro vs Calixto. Calixto empieza bien el combate. Atacando a Cesaro con sus movidas aéreas. Lo que deja aturdido a Cesaro. Pero la fuerza de Cesaro se hace evidente. Y comienza a castigar a Calixto. Pero Calixto vuelve a usar su velocidad para tener el combate a su favor nuevamente. Lo que hace que Chisker Nakamura interrumpa la lucha. Pero llegan los demás miembros de lucha House Party. Y atacan a Chisker Nakamura. Y la lucha la descalifican por eso. Lo que enoja a Calixto y vuelve a discutir con Lince Dorado. Pero Gran Metalik lo calma y se van. Vemos a Tamina junto a Nicky Cross. Y llega Alexa Bliss. Quien llega muy animada y más positiva de lo normal. Pero lo más notorio es que llega con su pelo como cuando era Gil. Y Nicky Cross también lo notó. Pero Alexa Bliss se enoja porque ambas le recuerdan a The Fiend. Y entonces Alexa Bliss le rompe la tasa de mejor amiga a Nicky Cross. Y por fin Adam Pearce encuentra a Roman Reigns. Y este le dice que le irá al contrato. Y luego lo filmará si le conviene. Así que Adam Pearce le deja el contrato. Heavy Machinery y Beagle vs The Miz, John Morrison y Chelmos. Llegamos al My Event de la noche. La lucha la inicia dominando a los buenos. De mano de Heavy Machinery. Y Chelmos al ver que su equipo no encuentra como defenderse. Chelmos toca la campana para distraer a los rivales. Esto le da un segundo aire a los malos. Que comienzan a controlar el combate. Pero nuevamente caen ante los ataques de Biggie y compañía. Lo que hace que Chelmos se enoje y se marche. Dejando solo The Miz y a Morrison. Lo que aprovecha Biggie para masacrar a The Miz y llevarse la victoria. Ahora tenemos a Roman Reigns. Quien terminó de leer el contrato. Y dice que estará en esa lucha. Que ganará el campeonato universal que nunca perdió. Y agrega que eso no es una predicción. Sino un spoiler. Y se revela que Roman Reigns es un Paul Hermann Guy. Esa si no me la esperaba. Y con ese tremendo bombazo termina el SmackDown. El cual fue un show entretenido. Y con uno de los finales más impredecible de los últimos años. No creo que nadie se esperaba eso. Y me gusta eso. Eso es un cambio que Roman Reigns le va a favorecer. Hace mucho que debía reestructurar su personaje. Es momento de los saludos. Un saludo para Morgado Gamel12. Un saludo para Darwin Fernández. Un saludo para Anthony Lizardo Oña. Un saludo para Anthony Pérez. Un saludo para The Trivia Mesía. Un saludo para Roberto Linares Félix. Un saludo para Alexander Vázquez. Un saludo para Víctor Amparo Disla. Y un saludo para Rafael Correa. Y lamentablemente hasta aquí ha llegado este video. Recuerda darle al botón de suscribirte si no lo has hecho. Darle like al video. Y seguirme en Twitter, Facebook e Instagram como WWE Explosive. Nos vemos en la próxima amigos. ¡Suscríbete!